Muchas gracias. Con la venia de la Presidencia, quisiera antes que nada manifestar nuestra total coincidencia con el primer resolutivo del dictamen al punto de acuerdo puesto a discusión en este momento por el que esta Comisión Permanente condena el asesinato del activista y abogada Cecilia Monzón Pérez y expresa su pésame y solidaridad a su familia, amigos y compañeros en la defensa de los derechos humanos. Este monstruoso hecho es un acto de la mayor vileza y perversidad el cual se suma a muchos otros lamentables casos que son parte de un fenómeno no exclusivo de la entidad federativa de Puebla sino que penosamente afecta a todo el país. Me refiero a la dinámica de violencia que a escala nacional sufren las mujeres, adolescentes y niñas la cual obedece a problemas y fallas estructurales que históricamente han enfrentado nuestras instituciones de justicia y que en muchas ocasiones ha permitido a los agresores gozar de impunidad. Debemos asumir el compromiso de corregir esas fallas para evitar que la violencia de género siga causando sufrimiento y dolor a nuestra sociedad, lo cual desgraciadamente tiene muchas veces consecuencias fatales como sucedió en el caso de Cecilia Monzón. En cuanto al segundo resolutivo que exhorta a la Fiscalía General del Estado de Puebla y a la Secretaría de Seguridad Pública a llevar a cabo una investigación diligente, exhaustiva, imparcial y con perspectiva de género, cumpliendo con el debido proceso, es preciso reconocer lo siguiente, que la Fiscalía de Puebla anunció desde el principio su compromiso de aclarar el feminicidio de Cecilia Monzón lo antes posible, lo cual se ha acreditado con la diligencia y pulcritud prevaleciendo en la investigación y que ha llevado a cabo hasta el día de ayer, ya con la detención de tres presuntos responsables de este delito, un implicado como presunto autor intelectual y dos más como presuntos autores materiales. Cabe destacar que toda la investigación se ha hecho con perspectiva de género y como feminicidio, lo cual es importante destacar para garantizar que se pida la aplicación de las penas máximas para castigar a quienes resulten responsables. Los hechos están totalmente esclarecidos. La familia incluso ha manifestado satisfacción con la investigación, al igual que la representación diplomática del Reino de España, la cual reconoció a la Fiscalía su eficacia y los esfuerzos. Por otra parte, también deben de reconocerse las acciones que ha llevado a cabo el gobierno de la entidad de Puebla para evitar que haya impunidad en este caso, sin importar que los implicados estén vinculados al poder y para garantizar al mismo tiempo la protección a las víctimas y el acceso a la justicia que merecen. Finalmente, hacemos un atento llamado a las autoridades para que continúen las investigaciones pertinentes y se siga el debido proceso a fin de evitar que los responsables de este deleznable delito queden impunes. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, Presidenta.